Fucking shit, vamos arriba Otra pregunta de trivia Las mitocondrias crean Energía de ATP Adenosina trifosfato de A Trifosfato de adenosina En las células ¿Cuánta energía es equivalente? Dos mi... Doscientos mis voltios por centímetro cúbico Así es Toda esa cantidad de energía No se que significa pero toda esa cantidad Ofensa más uno O sea, chinga tu madre Ahí está, una ofensa Ok, que sigue Monstruos dinosaurios Quiero aclarar... No, 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 son Pinchos armadillos No sé si sea efectivo el frío contra ellos Anyway Sí, 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 sí No, ni tanto Bueno, sí 57 y 57 Soy raro Mucho Mucho amulador Ey, ahora no hizo ruido Yo quería ruido Un sonido extraño Por cierto Esas catarinas dan un huevo de experiencia Dan hasta más experiencia que los mismos dinosaurios Tómenle en cuenta Who's next, bitches? Nadie, bueno Ahí se ve que alguien pasó por ahí Quemó los barrotes con chancro O como sea, mitocondria Hace cualquier cosa Vamos al primer piso Porque en el primer piso hay Otra ofensa Conchetumare Esta es ofensa Nada de este lado Nada de este lado Nada de este lado Hola, llabrea ¿Qué hiciste el día de hoy? Nada Pasé En un museo Lleno de dinosaurios Que revivieron Gracias a las mitocondrias Porque ya que son huesos Puros de dinosaurio Arriba el tercer piso Por favor Qué bueno No tuve que dar tanta vuelta Cohetes Para lanza Cohetes Sirvió de algo Tener un Pocket Launcher No, ¿verdad? No, ¿verdad? Aw fuck Dinosaurio Dinosaurito Dinosaurio No, Velociraptor No, Velociraptor Me descedo de level 3, señora. Hey, espérame, me salió una pregunta. Ahí había una pregunta. Creo, no recuerdo. Pero tengo que checar bien, por si las dudas. Oh, otro monstruo. ¡Fuck this! Otro velociraptor me lleva. Nah, nah, nah. Bueno. Doblada, subtitulada. Mientras de poco. La concha de tu madre. Aquí está la pregunta. Sí, la pregunta. Tomando la mitocondria de la cual utiliza oxígeno como una fuente nutricional del cuerpo. Viviendo en una relación simbiótica. La bacteria ha adquirido una tremenda cantidad de energía. ¿Cuál es esta consecuencia? ¿Envejecimiento? ¿Es el rango lento de reproducción celular o destrucción celular debido a la sobrecarga? ¿Envejecimiento? La respuesta correcta de este puzzle que les da ítems útiles y inútiles, como lo quieran ver. Oh no, se cayó un indio. Era Connor, por lo que me di cuenta. Ahí está Connor, por este lado. Cómete mi helada poronga. Cómete a la fría. La fría. ¿Cómo, piches? Es que te dan balas. Aquí le voy a dar otra pregunta. Así es. La pregunta dice... En 1987, ¿Qué organismo se piensa que fue la mitocondria Eve? Un chimpancé en indonesia. Mono hembra de las Galápagos. O una mujer africana. Mujer africana. Medicina 3. Quizes, quizes, quizes. No me gusta fucking quizes. Quiz mi tic. Ay, ya. Tienes que... Los buenos boletos no son débiles. Ay, es la... Ay, es la... Ay. Ay, es la... Ay, es la... Si, párate a recargar. Pule al otro wey. No podemos usar la medicina ahí en esa parte del juego, nos haría el trabajo más fácil. En vez de agarrar, entrar al menú, utilizarla... No, los desarrolladores de Squaresoft eran muy primitivos. Ahora Square Enix apesta. Y no es porque lo diga Dross, es porque es verdad. Square Enix se fue a la mierda. Sigamos revisando este piso, no pienso bajar las escaleras. Ay no, me lleva. Alguien rompe el cristal, y te ataca y dice... Estrategia, quédate debajo de él, es todo lo que te puedo decir. No te pones ciego. Si, esa cosa te da ceguera. Ah no, es el otro ataque. Quédate debajo de él, no hagas nada. Uy, 76. Minche pterodactilo. Un pterodactilo. Ah, pero mal fácil. Medicina 4, gracias. Me ha salvado la vida, ajá. Otra medicina 4. Vaya, están dando medicinas. Y aquí viene otro estúpido pterodactilo con un armadillo seguramente. Nada, solo pterodactilo. Hola papi, hola papi. Ven para acá papi. Hola papi. Hola papi. Hola papi hoy no. Muere papi. Sigamos. Lo bueno de los museos es que el museo este tiene que aprovechar cada monstruo. Porque pues los monstruos aquí son oro, por desgracia. Experiencia es oro en esta parte del juego. Oh, otro telodactilo. A veces si te golpeas, te quedas abajo de él. No importa, me voy a quedar abajo de él. Todo lo que yo quiera. No, que lo malo es cuando vuelas aparte. Bueno, y quédate en la puta esquina, cabrón. Yeah, medicina 3. Ya no me das 4, maldito. Busquen Lisiada Remix en YouTube, yo sé lo que les digo. Oh, ¿qué haces con esa maldita Lisiada? ¡TEMINANTITO! Puta. Bueno, ya. A ver las escaleras. Podemos bajar. Podemos entrar aquí. Y no se molesten si grito mucho. Es que los vecinos no están. Y me vale madres. Oh, no. Alguien me cerró la puerta. ¿Alguien acaba de cerrar la puerta? No shit, bitch. Bueno, antes que nada, aquí van a encontrar, creo que un cofre de este lado. Que sale un survival protector que te da un slot para... Prepárense para lo más realista que se ha visto en toda la vida. Veamos. Solo es suficientemente chingona. Parece que puedo llegar desde aquí y por aquí. ¡Go down! Tú puedes. ¡Shhh! 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 ¡Lo logré! Después de que lo lograste, te metes por la ventanita. Me dio una puerta del lado izquierdo, pero no la podemos abrir porque está cerrado con un llave. ¡Maldito Clamp! Y aquí hay monstruos, eh... Monstruos a huevo. Los pinches velocirratos castrosos. No pases por el culo o cualquier cosa. Matarte de una vez para que no te molestes. Espera a que venga el otro desgraciado. ¿Por qué no le doy daño crítico? No quiero darle daño crítico. Estoy clavando una puta granada en el delante. No lo llevo. Y listo. Por desgracia, de ese lado no me encontré el baúl. Esta puerta está cerrada. ¡Gracias! Son pendejadas, pero bueno. ¡No! Ahora que va a salir de aquí. ¿Qué? Me lleva la chingada un puto cangrejo. Lo que menos quería. Ah, te lanzas un ataque de veneno. Es un veneno poderoso. Voy a hacerme primero de este hijo de puta. Un veneno poderoso porque baja 19 por dosis. ¡Ay! ¡Dosis! No, puto no. 18 baja por dosis. Ah, me dio dos. Por una es que el veneno se quita rápido. El status recovery no es tan malo, Naya. ¡Lanza tu puto ataque de gas! A veces se curvea demasiado. Cuidado. Toma. No se muere, no se muere. Este es el único monstruo que conozco que contraataca tus golpes. ¿Cuál es una panada? Ah, esto es una panada. Ah, muérete. Bien. Genial, genial, genial. Acabamos con la batalla. Esa de ahí es la habitación de Clam, pero está cerrada. ¿Por qué? Porque algún idiota cerró el dispositivo de seguridad. Sabemos quién es esa idiota. Dios, los monstruos salen sin fin aquí. ¿Tan rápido estoy yendo? Sí. Tengo que ser rápido. No tengo ya junks. Ni... Ah, ¿qué? Ups. Para eso. Ahí estabas. Natul. Ya tenemos medicinas 3 a la bestia. No importa. Solo conserven las 4. Son las únicas que realmente sirven. Aquí me servira muy bien esa arma que esparce dale. Para matar esos mojoncitos. Ay, mañana trabajo. ¿Por qué estoy grabando esto de madrugada? Muérete, cosa verde estúpida. Ahí está. Gracias. Muérete ya. Creo que se la masturba atacando igual. Ven acá. Solo la parte de su camino cuando vayan a atacar es todo lo que tienen que hacer. Las Medi-Sin3 están de sobra. Llegamos a la otra poderosa alfombra roja. No mames Gracias, gracias Son muy productivos Múdrete No recargues Bueno, ya que Me dio la última bola Hijo de puta Muérete No se muere, ¿por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Muérete tú también No puede ser, esos wey son inmortales Qué chingada madre ¿Sabes qué? Muérete Excelente También Faltas tú Perra Muere Más problemas Full recover ¿Qué te hace? Te sube toda la energía Bueno, es como un heal máximo Full recover ¿Es lo mismo que el item? Full recover O sea No, no puedo ir por aquí ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Que no se interesa Gross Vamos a ver ¿Dónde está la alarma? Bien, pues La alarma está MP5 PDW Una metralleta Antes de activar la alarma Y todo eso Si se meten del lado derecho Imaginen que hay un elevador al fondo Listo Este elevador es secreto Y como estamos en el Segundo piso Me parece Vamos al cuarto Y en el cuarto piso Vamos a encontrar Una habitación secreta Todo lo que nos traemos Son ítems No tan necesarios Algunos sí Como esta M500 Algunos Algunos Cuantos Ítems Sádicos La B Jacket Única En su tipo Y si me permiten De este lado Vamos a encontrar A ver A ver Primero Al carajo Ay no mames Todo por eso Gracias Por nada Get the fuck out of here Volvemos al Tercer piso A ver que Seguro No se abre Segundo piso Y el cuarto piso Son los nombres que se abren El primero Ni se molesten No hay nada Ese es como Un elevador de emergencia O algo así Y aquí es donde Las cosas van a cambiar Un poco Ay abre Asal No te metas Otra vez Al elevador Y ahora como salgo De aquí No puede ser Puta No te metas Allí Ah Ah si Son partes del juego Donde tienes que ver Como destrabarte De la puerta Ay si está Está lejos En primer lugar Desactivar la alarma Ya que está desactivada Ay espera un minuto Es ir ¿Dónde está Esa habitación? ¿Dónde es? Ahí ya está En El cuarto piso Tenemos que ir por ella Maldita sea Hasta el cuarto piso ¿Pasa algo curioso? Gelatina de chancro Es cuando todo empieza Hola Soy un Tyrannosaurio Rex Revivido No puedo creerlo Así es como Constrola Objetos inanimados Y todas esas cosas Ella ¡Está loca! Sí Está bien loca Ya puedo ir por aquí Gracias Y creo que se me olvidó Una pregunta que está por ahí Fuck this Ya no quiero monstruos Para que no les baje nada Genial Nelly ¡Está loca! ¡Está loca! Tira a la ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Te lo conocido! ¡Está loca! ¡Está loca! Uhhh... Die bitch! Eso! De este lado encontraremos... Pues... Revive ¿Qué hay por acá? Uhhh... Aquí lo revise... Pero creo que aquí es... ¿Dónde...? Ah, ya sé dónde es... Sí, ya me acuerdo... Demons...